cuál es el tema de lo que va ahora periodista de vamos con nuestro colaborador de bani el colaborador de bani que lo tenemos en línea vamos a ver vamos a ver si está nuestro compañero el colaborador de bani a ver si tenemos un nuevo directorio es un programa complicado danielle estás en línea que podemos escuchar estás ahí bienvenido adelante y vamos la jara que tenemos de nuevo con relación al seguimiento tenemos tres informaciones muy importantes la primera es que según jorge gonzález que el ejecutivo de la funeraria joren en la provincia feravia informó que en la tarde de hoy a partir de las 6 de la tarde específicamente serán trasladados digamos que tres cadáveres de los fallecidos en el accidente de méxico donde llegarán al país a través del aeropuerto internacional las américas él mismo de manera gratuita se ofreció también solidaria a trasladar los cuerpos a sus respectivos lugares de destino hoy llegan al país wilmen brito figuro a luis alfredo brito baes y emilio roa chalas hay un cuarto para cadáver que se supone que es el de erickson júnior baes pero hasta el momento cancillería informó que no será posible traerlo ya que aún no se confirman las huellas dactilares y que esto imposibilite el traslado del cuerpo en otro orden hay un descontexto en la ciudad de baní donde hay un conflicto por una planta reguladora de gas licuado de petróleo donde se informa que supuestamente el plan regulador pues está desactualizado y no cuenta con ningún poder legal porque supuestamente la administración municipal que lo engabetó y nunca llegó a hacer lo suyo con una resolución que deben hacer los regidores a través de la sala capitular en ese mismo orden un grupo de empresarios contempla levantarla en la avenida sabio herrera y pues supuestamente se cuenta también con los permisos del ministerio de industria y comercio medio ambiente de los bomberos y catástrofe sin embargo los barilejos y residentes de la localidad se niegan a su instalación y tendrán una marcha en los próximos días y le piden al alcalde santo ramírez a que por favor no conceda el permiso de suelo y en última instancia en cuanto al caso de alexis villalona seguimos esperando respuestas en cuanto a su entrega me comuniqué con el director de la regional sur central el coronel ascensión y me explicó que hasta el momento no hay ninguna respuesta pero que siguen indagando y que siguen investigando y que de hecho conversé anoche con cada vez que yo veo esa imagen conversé anoche con pesqueira y nos dijo que siguen los organismos de inteligencia buscando pero todavía no hay rastros realmente se está peinando zonas donde se sospecha está robando que él está en boston en boston pero nos decía el fiscal porque se supone en la palabra no el impedimento de salida pero en casos así debe venir una alerta no lo que pasa que antes ya estaba en boston que si la persona primero tenemos que establecer yo siento que no está aquí no sé es supuestamente supuestamente lo que está corriendo pero hay dos factores aquí primero hay que ver a nombre de la documentación a nombre de quien está para salir del país segundo 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 se establece también que para poder tener una de los satélites y vainas pero está buscando por satélite no lo diga necesito una denuncia y quizás la persona porque no se va a poder hacer nada quizás la persona salió antes supuestamente antes del impedimento del impedimento la de la denuncia estaba hecha un policía una vez que yo estoy en aguaje porque no se va a cenar esto mira tú está bien cuidado aquí yo soy de la secreta como era un secreto de inteligencia de la secreta no porque le gustan como que se pero se supone que todo el que sale del país debe haber una constancia de que salió por algo a repetir vuelvo a repetir lo que dije ahora y vamos a ver a nombre de quién están esos documentos con quien supuestamente no debió haber salido deben ser a nombre de ese uno y segundo si salió si es que ha salido la denuncia no estaba hecha ahora él está si ya se dieron cuenta que él salió no lo van a decir tampoco para no dañar el aguaje que se está haciendo pero migración puede hablar migración porque migración debe tener ese vamos a ver enrique garcía si enrique garcía nos puede arrojar alguna luz carlos batista que se comunique con nosotros a ver si enrique garcía nos puede decir algo por los lados de inmigración daniel vamos a ver pesqueira nosotros seguimos miren el vídeo conmovedor que pusimos ayer de la madre que la jara pudo un mensaje que nos envía directamente arrojándose al suelo la señora madre conmovedor cayó de rodillas ahí que grime la jara y todos se asustaron una señora mayor señor que está medicada medicina que él mismo le enviaba y ese señor no ha reaccionado ante eso nosotros hemos puesto el programa y nosotros mismos como intermediario porque no queremos que tú tenga un desenlace fatal pero nos preocupa la señora podrá ser un monstruo con las otras mujeres pero con su mamá era sensible porque hasta le daba el dinero de la medicina mírenlo ahí ahí está la madre cuando no nos hace un pedido póngalo de nuevo hay que desvalido yo le pido a dios y van que dios me fortaleza te dé mucha sabiduría cada día más por lo que está haciendo por la humanidad y por aquellos que no tienen culpa tú sabes que siempre atacan al pobre hay que desvalido que no tiene nada pero pero como ellos adelantan un poco para que la gente vea cuando esa señora se pone bien de los pobres adelántalo un poco por favor y le pido al señor que tenga obra en este en este lugar en este lugar en pantalla yo no tengo nada nada más tengo a dios y le pido a dios como lo toquen de que quiera que se entregue por amor a dios para salir de esto jesús él sí sabe dónde está pero yo no yo te pido señor que no te esté que tú lo toques grandemente porque tú eres el grande de la justicia gloria a dios bueno ahí está porque lo estamos poniendo de nuevo porque no perdemos la esperanza yo soy insistente hasta lograr el objetivo y lo que quisiera dentro de este marco desagradable que no tuviera un desenlace peor de lo que ya ha ocurrido cada minuto que pasa empeora la situación para villalona y empeora la salud de su madre que es lo que más me preocupa ahora mismo es lo que más me preocupa ahora mismo una señora de dios o sea y este señor no entregarse él hizo un acto condenable que evidentemente y lo ha empeorado tiene que pagar las consecuencias pero oye usted tampoco mató a nadie ni asesino asesino en serie ni nada o sea usted pudo enfrentar eso pagar las consecuencias evidentemente de ese abusivo galletón que dio que hay que pagarlo pero se pudo entregar y las cosas usted me corregirá señor vos lo puede hacer con total normalidad y si le sale una prisión preventiva tres meses qué valor tiene en frente a la vida de tu madre si él se hubiera entregado de inmediato es que que hace fácil una negociación con fiscalía aunque la fiscalía no está en negociar este tipo de cosas pero cuando usted se entrega hay una buena voluntad de parte suya y va a ser bien que usted se entrega de inmediato y de alguna manera hay un arrepentimiento implícito pero repito sin dejar de pagar porque esto no es de que di una galleta y de me arrepiento no hay que pagar claro lo que pasa que se paga menos lo que se ha dicho que parece que tiene otras deudas con la justicia cuidado si hay otras cosas que pisar yo no quiero entrar en especulación en lo que creo que hay para estudiarlo todo porque algo está tiene que justificar que él se retraiga de la justicia al golpe de la muerte exacto en esa circunstancia porque por más que sea cualquiera que fuese la persona delincuente monstruo ver a su madre en los medios de comunicación o sea hay sensibilidad sabe que la misma madre dijo que él es que le lleva a la medicina por lo menos lo dice la madre y le crea un hijo bueno el amor de dios que el 31 está mal o algunos malos son buenos con su mamá entonces bueno que no se entrega ahí es donde yo voy ahí es donde yo voy bueno con su mamá pero ahora yo cuestiono eso porque ustedes creen que él no sabe en las condiciones que está su madre señores dios la libre esa señora puede pasar algo que dios la libre que dios la proteja el único culpable y el único entonces ahí imagínense cómo se le complica la vida no si él se ha entregado eso no hubiese trascendido yo quiero si tenemos no hay ninguna información nueva en baní que que dice baní ante la situación de de alexis villalona como está la madre de él me gustaría que usted la visitar a ver cómo está nos gustaría saber cómo está aunque no la saquemos al aire obviamente si yo mantengo contacto con julissa y con mayra villalona y también con sus nietos enol marcel y jafia porque ellos son parte de la congregación en la que yo asisto casa de dios hermosa en baní y hasta el momento mantengo contacto directo con ellos por whatsapp y también por llamada telefónica y ella sigue realmente muy preocupada es como tú decías iván ella realmente está muy angustiada muy ansiosa está durmiendo poco menos de lo que dormía antes y esto ha afectado de manera muy significativa su salud y esperamos que que dios toque el corazón de alexis porque esto está afectando bastante a ella a doña porfiria y a todos sus demás familiares que ha llegado es lamentable y es muy importante por favor queremos saber de su estado de y doña agárrese de dios yo quiero ahora no que usted sea la palabra no es egoísta pero que piense un poco en usted en su salud no que piense un poquito en usted que se agarre de dios de el dios que usted le cree no que se calme porque ahora nos preocupa su salud yo tengo la sensación que todo va a terminar bien dentro de este cuadro pero nos preocupa doña porfiria su salud pero que usted esté en calma y se agarre de dios y ha hecho muchas cosas pero tu programa todos los días le doy gracias a tu personal que tengan conciencia y piedad y misericordia y le pido al señor que que tenga obra en este en este lugar en este lugar hoy yo no tengo nada nada más tengo a dios y le pido a dios que me lo toquen de que quiera que esté que se entregue por amor a dios para salir de esto cuando se pierde la calidad de vida nos vamos más temprano del planeta la calidad de la vida de esta señora lentamente se está perdiendo por un extraño hijo de república dominicana qué pena qué pena estoy viendo ahora el show del mediodía